El primer día Dios creó el mundo y se tiró a descansar Ta, dijo Después agarró y creó al hombre a su imagen y semejanza Así que Dios era omnipresente y omnisapiente pero en imagen y semejanza está dos goles abajo de Alá El tercer día de una costilla del hombre creó a otro hombre a imagen y semejanza de algún animalito muy feo que le habrá servido de croquis Lo juntó y les dijo Ustedes dos van a tener un programa periodístico Ahí todos los seres vivos se mataron de la risa Entonces estos dos seres no vivos fueron a buscar a otros El primero fue una especie extraña que es periodista serio de mañana y reverendo pavo de tarde Cuando empezaron a mirarse con cariño se dieron cuenta que faltaba una mujer y Dios les creó una mujer Ta, era la primera, es Dios, no es dinero En un descuido en el Edén entró a crecer un honguito que después se transformó en oruga y que por una extraña metamorfosis terminó en esto y los otros cuatro se encariñaron con él como quien se encariña con un perrito y ahora es uno más de grupo A esta altura, a Dios, le sobraba un día de la semana Entonces agarró y les dijo La macana ya está hecha Ahora el mundo está en sus manos Yo me lavo las mías y los pongo en la tele Pero que sea un domingo, así me siento a descansar Y así entonces un domingo de hace una eternidad creó Elemental Un programa de seres no vivos que decidieron demostrar que la actualidad de los políticos y los famosos pueden ser mucho más divertidos de lo que vos pensabas ¿Qué le decís si en el primer programa aparecemos con la corbata tuya? ¿Serías capaz de poner un telán? Obvio Bueno ¿Vamos arriba? Entonces estoy yo de la corbata ¡Ay! ¡Vamos arriba! Y me la llevo puesta, ¿sabes? ¡Cámbale la calle! ¡Cámbale la calle, sí! No me pregunté porque... Fue muy raro Yo estoy igual que vos ¿Quién se va en casa? ¿Usted o Lucía? De mañana yo Salvo algún día que me acosté muy tarde y tengo un rayado y que la vieja se levanta primero Las dos preguntas que se hacen todos los uruguayos Mujica, Astoria, Astoria y Mujica y Seunice está sola Telemental presenta Combate mental Las reglas son bien claritas No hay reglas Este es bailarín viejo ¿Qué es mal amigo de Paco? ¿Qué es mal cornudo? ¿O qué es mal impotente? ¿Qué es peor? Cornudo Me gustaría que el cornudo no me guste El dios mama te ha vuelto a soñar ¿Cómo está esta uruguaya? Lo que ha crecido Se ve que se come muy bien acá en Argentina Qué buena que está la remera ¿Qué es la remera? Legalización de la marihuana ¿Yuhuuu? ¿Está armando un porco? Sí, sí No, ya estaba armado ¿Este mate tiene segunda vuelta? Este es un mate que se va a tomar en un congreso No tenés donde dormir, yo te invito a quedarte en casa ¿En serio? ¿Vos dónde viste? ¿Pontevideos? Sí, tengo un cuarto solo Uruguayos campeones de América del Mundo ¿A ver cómo te quedas tú, da? Dragoncito Chibi, gracias a propósito Ayos con la cumbia y el reggaetón Yo creo que lo llevo en la sangre ¿En serio? De hecho, bailo reggaetón Voy a tomar clases de reggaetón dos veces por semana Vamos a ganar ¡Yuhuuu! Vamos a ganar, vamos a tomar pa' vos Tomá pa' vos Vamos a ganar Vamos a ganar Estamos medio lejos en la encuesta de verdad Nos sentimos totalmente políticos La duramos dos horas y nos vamos pa' casa